Después de 8 años y 8 temporadas, Fear the Walking Dead llega a su conclusión. Y no mentiré, fue un camino a veces muy bueno y a veces pésimo, pero sin duda, el final al menos para mí fue satisfactorio, manteniendo la tradición de giros inesperados. El deslace comienza con Troyotto, liderando una masa de 500 zombies, hacia el asentamiento de padre. Madison Clark, una líder férrea y valiente, intenta frenar este avance con todas sus fuerzas. Sin embargo, la situación se complica aún más con el regreso inesperado de Craig, quien lidera a los soldados remanentes del grupo original de padre. En este tenso enfrentamiento, los personajes principales encuentran puntos en común, pero Madison mantiene su determinación implacable. Este rasgo queda evidente cuando, en un acto audaz, atraviesa el brazo metálico de Alicia en el estómago de Troy para proteger a su grupo. El conflicto toma un giro sorprendente cuando Tracy Otto, profundamente afectada por la muerte de su padre, Troy decide vengarse disparándole a Madison. A pesar de este intento de asesinato, Madison demuestra una vez más su valentía al salvar a padre de la horda de zombies de Troy, ganándose el perdón de Tracy y captando la atención de Alicia, su hija, la cual, como si muchos teorizábamos, sigue viva. Este emotivo reencuentro entre madre e hija marca un momento crucial y esperado por muchos, ya que está siendo la primera interacción de Kim Dickens y Alicia Devon Curry desde la temporada 4. Con el día salvado, los supervivientes toman caminos separados, cada uno enfrentando un futuro bastante incierto. Y te explicaré qué pasó con cada personaje, porque nos guste o no, Fear the Walking Dead es una pieza más en el enorme universo de AMC, así que posiblemente veamos personajes de esta serie en el futuro. Madison Clark, Alicia Clark y Tracy Otto se dirigen a Los Ángeles. Su misión ahora es ayudar a las personas. Victor, Strang, Frank y Klaus no saben realmente a dónde van a ir, solo saben que seguirán adelante, pero con la misma misión de ayudar a las personas. Dwight y Jerez se dirigen a El Santuario con la misión de encontrar a los padres, cuyos hijos fueron robados por padre. Daniel y Luciana, su lugar hacia donde se dirigen es desconocido, creo que comparten la misión de ayudar a las personas. Junio y Odessa se dirigen a Texas para visitar la tumba de John y enseñarle medicina a Odessa. Y así es como llega el aparente final de nuestros queridos personajes de Fear the Walking Dead. Sin duda, aunque padre sufre pérdidas también significativas, Madison logra proteger a sus habitantes, lo que lleva al grupo a cambiar su nombre a Madre, en reconocimiento a su sacrificio. Este cambio simboliza la transformación del grupo, que pasa de ser un asentamiento fijo a convertirse en una red de pequeños grupos altruistas dispersos por todo el país. Su propósito común es ayudar a las personas en un mundo devastado por los caminantes. Aunque los grupos siguen direcciones diferentes, Madison se asegura de que se mantengan en contacto por radio, garantizando que los protagonistas no estarán separados permanentemente al concluir la serie. Cada grupo de supervivientes toma suministros y se aventura por caminos diferentes. Pero su objetivo colectivo es difundir el mensaje de altruismo de Madison y Alicia, ofreciendo ayuda a cualquiera que la necesite. Sin embargo, la incertidumbre sobre quienes saben que Madison y Alicia están vivas, añade un elemento intrigante al final de la serie. Victor Estran es el único personaje que tiene certeza sobre su supervivencia, ya que ambas mujeres se dejan ver deliberadamente en el espejo retrovisor de su camioneta. Otros personajes principales como Daniel, Luciana, June, Dwight y Cherry creen firmemente que Madison murió heroicamente al salvarlo de la explosión de padre. La serie cierra con la idea de que Madison podría haber escapado milagrosamente de la explosión, manteniendo a los demás en la oscuridad sobre su destino. Una despedida que a mí me agrada bastante. El final también explora el desarrollo de los personajes, especialmente el de Alicia, el cual es uno de los mejores personajes de este universo de AMC. Pasó de ser una adolescente asustada a una líder nata que influye en las personas para bien. Y aquí igual te explicaré en dónde estuvo Alicia a este tiempo, ya que la serie lo explica hasta el último momento, quien había sido un elemento fijo en toda la serie, solo para desaparecer en el salto de 7 años entre las temporadas 7 y 8. En el transcurso de la temporada, se enteró de que muchos de los personajes creían que ella había muerto, y Tracy incluso afirmó que había visto a Alicia reanimada como un caminante. Sin embargo, el final de la serie responde definitivamente a lo que realmente fue de Alicia, y revela la verdad detrás de su conexión con Tracy. La historia de Troy Otto se entrelaza aquí, revelando detalles impactantes sobre su esposa, Serena y su hija Tracy. Alicia, en su papel de sanadora, ayuda a Serena y Tracy inspirando a Serena a seguir principios similares. Sin embargo, guiada por este pensamiento, Serena acude a un llamado de emergencia falso que termina en su muerte. La venganza consume a Troy, quien engaña a Madison más adelante, sobre la paternidad de Tracy para que cuide de ella y proteja a padre. Llevando a un giro emocional en el desenlace de la serie. Alicia había seguido su propio camino después de la temporada 7, y después de escuchar la noticia de las acciones heroicas de su madre a través de los cables de radio de sobrevivientes, se propuso reunirse con ella. Aunque Madison y Tracy inicialmente creen en la afirmación de Troy de que Alicia es la madre de Tracy, Alicia rápidamente lo desacredita, admitiendo que ella nunca tuvo hijos y mencionando que Tracy es hija de una compañía de sobrevivientes que conocía llamada Serena, quien falleció. Alicia descubre que un grupo de sobrevivientes a los que había ayudado anteriormente se ha unido para ayudar a extraños en su memoria. Este descubrimiento lleva a Alicia a comprender el poder de la leyenda que ha creado en torno a sus acciones altruistas. Madison, por su parte, deja un capuchón azul en la camioneta de Strann, como símbolo de su redescubrimiento del bien dentro de sí misma. Este gesto se conecta con un significado más profundo, ya que en la temporada 4, Nick Clark recordó como él y su madre encontraron un campo de blue bonnets después del brote, simbolizando la creencia de Madison en la existencia de cosas buenas en un mundo posapocalíptico. La serie concluye enfrentando a Madison con el dilema central del universo de The Walking Dead, la elección entre la brutalidad despiadada para sobrevivir y la preservación de la humanidad, mostrando bondad hacia los demás. Madison, influenciada por Tracy y Alicia, elige el camino de la bondad, marcando una transformación significativa en su personaje y yéndose juntas para continuar el valor altruista de Alicia. Sinceramente, la serie terminó de manera bastante coherente, dando un cierre a los personajes que ya no aportaban nada y a los que sí, darles una ventana abierta a apariciones futuras en el universo de AMC. A pesar de la aparente separación geográfica y la dispersión de los personajes principales, la posibilidad de futuros crossovers, insisto, que no se descarta por completo. Y aunque el final de Fear the Walking Dead plantea desafíos para la reunión, la presencia del personaje más importante de esta serie, Morgan Jones, conecta los hilos entre el spin-off y todas las demás series. Así es como después, de ocho años, llega el final de Fear. Y no mentiré, siento algo de nostalgia. En verdad, a pesar de las fallas, las incoherencias en la trama, el ir y ven de personajes, con todo y todo, ahí va una de mis series favoritas de Zombies. Pero bueno, ahora dime tu opinión de este final. ¿Qué te dejo? Y no olvides suscribirte al canal.